Buenas tardes a todos y a todas, señor director general de Patrimonios, Museos y Cajos Históricos Juan Pacas, señora gerente operativa Valeria Keller, señor director del Museo de Cultura Milpa de Roti, señor Daniel Ocler, director de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei, señor Friat Juan, autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoridades de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Argentina, público en general, amigos, amigas, muy buenas tardes. En nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Museo de Cultura Milpa de Roti y la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en Argentina, les damos la bienvenida a la muestra El Rey Mono, títeres de Taiwán. Esta muestra forma parte del proyecto Narajimas Cruzadas del Ministerio de Cultura, el cual se lleva a cabo durante el año 2019 en todos los museos de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. En el día de ayer, viernes 7 de junio, se dio inicio al nuevo eje temático relacionado con las modas. Este eje temático cuenta con las mudandías de Vicky Salías y se desarrolla en diversos museos de esta ciudad. Bienvenidos. La verdad que en primer lugar quiero agradecer a este equipo que se ha formado entre varias instituciones, no solo la Embajada de Taiwán, a quien tengo que agradecer profundamente Julián, el apoyo, Nacho también, que fue una de las partes del eje de uno de los sectores para que esto se realice. Julián, vos también, que has colaborado. Después del lado del Gobierno, no solo el equipo del museo, sino que el equipo que también dirige Juan Bacas con todo ese personal mágico que viene y nos ayuda todos los años. Este año, como bien dijo Julián, en narrativa cruzada, es uno de los ejes, en este momento tenemos el de moda. Este eje va a durar todo el año. Este proyecto hermoso que estamos realizando en equipo con los demás museos, es no solo para atraer al público de todos los chicos y todos los adultos, sino que a la familia. La idea nuestra es que toda la familia pueda disfrutar de estos eventos que se vienen realizando. El Honorable Director General de Patrimonio, Museos y Cascos Históricos, el señor Juan Bacas, el Director del Museo de Cultura Luis Perotti y Don Javier Crete, y a todos los amigos argentinos que nos acompañan. Te quiero saludar a todos. Y un saludo especial a los amigos de la colectividad de la iguanesa que también viene acompañándose. También los funcionarios y empregados que han hecho mucho gran esfuerzo de esa embajada para que ese evento ha sido posible. que en presentación de la Oficina Económica Cultural de Taipei, me es muy complacido venir y participar de esa inauguración y compartir esa actividad. Es una actividad que organizamos junto con el Museo Luis Perotti y el Gobierno de la Municipalidad del Gobierno de Buenos Aires, en el marco de Proyecto Garantía Cruzadas. Los intercambios culturales siempre dediquecen y acrecien la interacción entre los dos pueblos. Es por eso que seguiremos trabajando para unir con medio de ese tipo de actividad de arte y cultural para que nuestros dos pueblos sean más acercados. ¿Cómo venimos armando todo este circuito? Hay un circuito, a pesar de que es una sala abierta. Tenemos tres ejes. El primer eje es el que se ve en este lugar. Esto se llama el eje de la historia. Estamos hablando de una novela muy antigua, una de las joyas de la literatura de nuestro pueblo, que se llama Penegrinización al Oeste. Es el famoso cuento, novela del Rey Fono. por cuatro años. Como afición, al pueblo vino espanto. Si todo lo que deseo lo consigo, con vida sin ella me es que me espetó yo soy la poderosa para mi esqueleto soy la dueña única de todo este territorio nadie puede entrar y salir con pilas de mi guarda ¿le hablo y yo? ¡sí! ¡a trape de los intrusos! ¡sí! 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 ¡isem seo pernótico! ¡sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.